Yo nunca les voy a faltar el respeto, nunca. Y lo más importante, nunca va a haber censura. La única cosa que pido es que yo pueda ejercer mi derecho de réplica, nada más, porque no me voy a callar. Tengo yo que informarle también a los ciudadanos o dar mi opinión.